Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo Quiero Conocerte más Dios Ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor Al mundo Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo Quiero Conocerte más Dios Ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor Al mundo Construiré mi vida En tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré movido Señor Construiré mi vida En tu amor En tu amor En tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Mi confianza está en ti Señor Y no seré movido No seré movido Me confianza está en ti Señor Y no seré movido No seré movido Mi confianza está en ti Señor Mi confianza está en ti Señor Mi confianza está en ti Señor En tu amor En tu amor En tu amor Amén 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 Gracias por ver el video